La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la Organización de las Naciones Unidas, UNOPS, vigilará las licitaciones públicas de los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que México vuelva a ser víctima de la corrupción de empresas extranjeras, como lo fue de la transnacional brasileña Odebrecht, hemos padecido también de muchas extranjeras que vienen a sobornar funcionarios que vienen a promover la corrupción, para la obtención de contratos, empresas extranjeras que no cumplen Con los compromisos, entonces queremos que ustedes nos ayuden a que quienes participen en estas licitaciones, sean empresas de prestigio Con dimensión ética, pidió López Obrador después de firmar el acuerdo marco entre el Gobierno de México y la UNOPS La UNOPS actuará como observador y asesor del Gobierno Federal, para garantizar que las licitaciones públicas se realicen con total apego A los criterios de transparencia de esta manera, participará en la venta de 54 aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial El tren transpacífico para conectar el Atlántico con el Pacífico y el tren Maya, así como en la compra de medicamentos para las instituciones de seguridad social López Obrador calificó como una vergüenza que México se encuentre en lugar 136 Como uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo con los Índices de Transparencia Internacional Espera que, con La participación de la UNOPS y la puesta en marcha del Plan de Combate a la Corrupción, recuperen un total de hasta 6.000 millones de dólares, 2.000 del combate al robo de hidrocarburos y 4.000 millones más de la venta irregular de fármacos Yo espero que no hable ya en presente, que pueda decir en poco tiempo El principal problema de México era la corrupción, manifestó El acuerdo fue suscrito por la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas Y directora ejecutiva de la UNOPS, Grete Faremo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el Salón Tesorería De Palacio Nacional, Grete Faremo expresó que actualmente apoyan dos proyectos en México La evaluación de los sistemas de contratación Del proyecto Río Verde en Jalisco y la licitación del servicio teleférico en México Así que hoy, hemos alcanzado un hito En nuestra asociación México UNOPS, celebró la directora de la UNOPS Política se nos ha acusado de todo, CRE Política INAI Niega haber ocultado información sobre Odebrecht ¡Suscríbete!